Bueno, 22 de julio, dejábamos la última grabación a las 9 menos cuarto, cuando se había quedado solo Azaz, sus padres se habían ido y el otro polluelo que había en el nido, el que era hijo natural de los otros beancejos, había tomado el vuelo. Había una diferencia de edad que no habíamos notado y le había llegado el momento y voló, y aquí se quedó solo Azaz. Teníamos nosotros una intranquilidad de que no volviesen sus progenitores a alimentarle y con esta duda nos quedamos durante el día hasta que pasó lo que veremos seguidamente. Estábamos realizando una experimentación en cuanto a nestling o adopción de polluelos por otros padres. Es algo que se da en el mundo animal. En las aves se han catalogado 150 especies que alimentan a polluelos que no son suyos. Y bueno, ya que estamos en el mismo día, a las 2 y cuarto, ya salimos de la duda, no sabíamos si iban a volver o no. Y ahí tenemos uno de los progenitores, volvió a alimentar a su polluelo, al que ya ha hecho su polluelo. No es normal que vuelvan durante el día, pueden volver una vez, dos veces como mucho, por la mañana, por la tarde, pero no mucho más. A partir de aquí todo fue normal. Fueron saliendo los padres por la mañana, volviendo por la tarde-noche, veremos algunas escenas al respecto. Bueno, pues si son 150 especies las que alimentan a crías de su misma especie, incluso se han catalogado a 65 que crían a aves de diferente especie. Incluso se pudo ver, no hace muchos años, aquí en España, como unos aviones comunes alimentaban a un vencejo. Y más extraño todavía, parece ser que había sido un vencejo el que había parasitado ese nido, había colocado el huevo y había dejado que lo alimentase en los aviones comunes. Bueno, pues es una situación singular. Bueno, pues aquí podemos ver un actuar a azaz por las mañanas, se están moviendo las alas. Es una actuación que suelen realizar los vencejos cuando van creciendo con el objeto de ir ganando en fuerza. Su instinto les hace mover las alas de manera compulsiva y llega un día que salen. Y en cuanto a la adopción y las causas de que se produzca esa adopción, también se han dado diversas causas. En primer lugar, se señala que muchas veces los padres, cuando viven en colonias, les es muy difícil diferenciar qué polluelos son suyos y cuáles polluelos son ajenos. Se dice que los polluelos, cuando no tienen una atención adecuada por parte de sus progenitores, buscan nuevos nidos. En otros casos los realizan ante el ataque de hermanos, en algún caso se da. E incluso se ha señalado como factor la existencia de parásitos. Se vio, por ejemplo, en una colonia de vencejos reales en Suiza. Bueno, pues en este caso de vencejos reales se veía que era habitual el hecho de que los vencejos cambiasen de nido. Los polluelos no se veía bien cuál era la causa. Bueno, aquí vemos que ha entrado a las nueve y media uno de los progenitores y ahí sale Azaz, que empieza a acosar a su progenitor para que le dé comida, que no habrá comido mucho durante el día. Y en este caso de vencejos reales se hizo el estudio y se vio que se cambiaban mucho y se vio que cambiaban más los pequeños polluelos que tenían estos parásitos que suelen habitar en algunos casos en los vencejos. Ha habido veces que los hemos visto. Bueno, esta es una toma del día de hoy, del día 25, en que vemos a Azaz que está descansando. En términos humanos podríamos decir que está holgazaneando o simplemente que está aburrido, antes tenía un compañero. Pero no podemos trasladar esos términos humanos a las aves, pero nos deja esta bonita toma. Nos veremos, aunque no con tanta frecuencia, ya que de momento todo funciona.